Una de las razones por la que me gusta quitar cosas de lo que vamos a tirar a la basura es porque por algo están allí y desafortunadamente el nuevo no los trae. Los vamos a poner a un costado y los vamos a utilizar nuevamente. Y si, obviamente, yo he notado la diferencia. Estos son soportes entre el Digitizer y el LCD. Los voy a remover y pronto regreso. Acá lo tienen de lo cual yo les hablaba. Esto va abajo. El tape este. Muchos colegas tal vez no explican directamente estas cosas. Y desafortunadamente nos topamos, ya cuando ya hemos hecho todo, nos topamos de que sí, el Digitizer está actuando un poquito raro. Pero es por esto mismo. A mí, en lo personal, ya me pasó. El Digitizer estaba actuando demasiado loco. Y qué pasó es de que lo tuve que remover otra vez sin que nadie me dijera prácticamente. Pude ver en el original estas cosas que venían. Y, pues, siempre yo lo he dicho. Si están allí es por algo. No están de por gusto. Y pude notar que era para esto. Era para darle un soporte entre el cristal y el LCD. Muy bien. Ya prácticamente quitamos todo lo que necesitábamos del vidrio roto. Y ahora únicamente tenemos que poner el adhesivo alrededor del nuevo. Desafortunadamente ustedes pueden notar acá, este tipo de adhesivo que la Apple utiliza es muy diferente del 3M que regularmente viene cuando compramos los nuevos cristales, los nuevos Digitizer. Este es el que viene y, pues, este es el que vamos a utilizar. Pero ya luego yo les voy a dar una vez más a mi truco para que estas cosas queden bien pegaditas. Entonces, al continuar acá vamos a hacer lo siguiente. Estos nuevos Digitizers contienen un protector acá de plástico. Lo tenemos que remover porque vamos a poner algunas piezas acá, ¿verdad? Entonces, usted asegúrese de que en el lugar en donde se encuentre trabajando y haciendo estas cosas, el lugar no sea un lugar en donde entra polvo. ¿Por qué razón? Porque cuando vayamos a instalarlo va a resultar demasiado polvo adentro y, pues, se va a ver terrible. Eso asegúrese está en un lugar en donde no haya polvo, en donde no hayan partículas en el aire tampoco. Así es de que vamos a continuar acá. Vamos a poner este plástico del cual yo les hablaba. Vamos a poner este plástico del plástico del plástico. Vamos a poner este plástico del plástico del plástico del plástico del plástico. Recuerde, estos plásticos para soporte no vienen con el nuevo Digitizer. Este lo tenemos que remover del roto. Una vez usamos que vamos a poner una paramos de patrón. Gracias por ver el video. 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 Amigos, como ustedes ven acá, ahora me encuentro prácticamente poniendo estos pequeños protectores que van acá como soporte en medio del LCD y el Digitizer. So, acostumbro hacerlo por experiencia. Desafortunadamente estos no los venden. O tal vez si alguien sabe dónde los venden, pues que me digan que lo compartan. Pero yo no los he encontrado hasta el momento. Ahora bien, no se sorprendan, amigos, de que en el futuro, pues Apple va a hacer estas cosas un poquito mejor. Y tal vez más práctico, pero también más caro, pues de la manera como lo estamos haciendo, obviamente, es como que si estuviéramos regresando a lo que hacíamos al reparar los iPhones 3G y 3GS. Pues en ellos, pues en ellos únicamente se tenía que reemplazar el puro cristal. Ahora, pues en el iPhone 4 e incluso en el iPad de la cuarta generación, pues tanto el cristal como el LCD vienen juntos. Así es de que no nos sorprendamos si en el futuro también las iPads lo vayan a hacer igual, de la misma manera Apple, para no estar lidiando prácticamente en cambiar únicamente la pantalla. Y estoy más que seguro que así va a ser en el futuro también para estos aparatos. Va a tener una mejor calidad, eso sí, pero pues va a costar mucho más las piezas. All right amigos, aquí está, ya lo tenemos listo, ahora vamos a poner los brackets, vamos a poner también el 3M y lo vamos a instalar. Vamos a empezar poniendo el botón de menú. Asegúrese que quede bien centradito. Yo creo que ahí está. Ni tanto, bueno, vamos a moverlo tantito. Ahí está. Ahora vamos a poner el bracket. y este tiene que ir exactamente cuando usted, si usted, como les mencionaba, si usted se va a dejar guiar por este por estos tutoriales que estoy haciendo asegúrese tomar imágenes porque estas cosas tienen que quedar exactamente centradas. si no va a ser un problema a la hora de ya tener todo listo. bueno, ahí lo tenemos pongamos ahora un bracket para la cámara y ahí lo tenemos también. All right. esto hace falta el 3M vamos a pegar este acá y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en el último.